¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que está feo. ¿Que está feo? No, a ver, yo quiero saber algo. A ver todos, ¿cómo están? Bien, sí gritando y fuerte. Pero a ver, más fuerte como están. Parece ola. Y así fue como perdimos los oídos. No, a ver, quiero, a ver, ¿quién habló nada más? Si los niños o las niñas, ¿están jugando todas las niñas? ¡Me escucho! Parece que están corteando. Tortillas, tortillas para mi mamá. Tortillas, tortillas para mi mamá. Tortillas, tortillas, tortillas. Tortillas. Si pedimos que aplaudan las niñas, es que también aplaudan mis niñas. ¿Quién la quiere? La nena, mi comaga, mi comaga. Las niñas. Ay, las nenas, hermosas. Y también los niños grandes. Sí, porque ¿saben qué? Recuerden que el que no sea como niña, ¿qué? El que no sea como niño, ¿qué? ¡Nos es el que veo! Pues es niño. A la chacha. ¡Groces, rara! Al reino de los cielos. Porque recuerden que nosotros tenemos que ser niños. Porque el corazón de niño es lo que te va a dar la alma por poder. Lo que es mucho de eso de siempre y de nadie, ¿sí? No, también. ¿Tú? ¿Tú? En fin, tengo nuevo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tengo una pregunta. Vamos a hacer una pregunta hoy. A ver, una pregunta no voy a ver. Pero, pero... Haz una pregunta la que quieras. A ver, queridos niños. ¿Quién va al catecismo? Me parece todo. Muy bien. A ver si tú estás listos. ¿Quién va casi a punto de tener su primera comunión? ¡Aquí, yo! 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 Muy bien, muy bien. Vájela, vájela.